Bueno, pues es un gusto recibir aquí al ingeniero José Fraustro, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de León, y a Ricardo Gómez, quien encabeza la Asociación de Directores Responsables de Obra en León. Bienvenidos, ingenieros, de nuevo cuento por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. El motivo de estar aquí es difundir ante todo nuestro gremio, ingenieros civiles, arquitectos y profesionistas relacionados con la edificación, un doceavo congreso nacional de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables. Es un evento que nunca había llegado aquí a León. Es la primera vez que se realiza. Y consideramos que los temas que trae el programa del congreso son temas de mucho interés. vienen expositores a nivel nacional y para la ciudad, a nosotros nos permitiría intercambiar experiencias de cómo en otras ciudades se está realizando el desarrollo urbano y cómo están trabajando las entidades, en este caso gubernamentales, municipales. Para que nos entienda un poco la gente que nos ve, porque no todos somos expertos en el tema, ¿qué es lo que hace un director responsable de obra? ¿Cómo funciona esta figura? Que es legal también que está contemplada en ley, ¿no? Gracias. Sí, el director responsable de obra es el perito de obra que refiere el código territorial y es el responsable ante la autoridad de todas las obras donde él otorga su responsiva. El objetivo es que todo permiso de construcción, salvo las excepciones que marca el código urbano, estén firmadas por un director responsable de obra que verifique que la calidad que se cumple el proyecto y que la normatividad aplicable sea y esté en todas las obras de construcción. El gobierno quiere hacer una obra, la licita, llegan empresas que se dedican al ramo de la construcción, participan, ganan la que tiene ciertos valores, teóricamente estamos hablando, es más económica, es más profesional, es más competente, entrega mejores tiempos, pero hay un personaje externo a ambos que es el director responsable de obra. Ni forma parte de la constructora, ni forma parte del gobierno, es un tercero, digamos, para garantizar una especie de supervisión. Así es. Visoría. De que el proyecto cumpla con normatividad, cumpla con lo que pide la autoridad y básicamente se enfoca a la obra privada. Él es el responsable. ¿Qué garantías da el director responsable de obra? Pues una, la garantía al propietario de su patrimonio, que eso es muy importante, y a la autoridad que se cumpla todos los lineamientos que marque el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano. Pero en la obra pública también funciona. Bueno, en la obra también participamos. Dentro de los contratos de obra pública está la figura del director responsable de obra y que es una figura auxiliar al desempeño de las obras públicas. O sea, cuando alguien ve que Mariano Escobedo están levantando otra vez el pavimento, porque ya lo pusieron una vez y no quedó bien y lo están poniendo otra vez. ¿Hay ahí un director responsable de obra que está...? No. A ver, platícame qué pasa. Ya ves que nuestra... Digo, para hablar de casos que están sucediendo. Nuestra administración municipal está dividida en direcciones. Está la dirección de obra pública, que se maneja por la ley de obra pública, y está la dirección de desarrollo urbano municipal, que aplica lo que le llamamos Código Urbano Reglamentario de la Ciudad de León. Este código... Este que estuvo a debate hace unos meses que platicamos aquí. Ese código, desde el año 2010, con la administración del licenciado Sheffield... Que hayan otra vez. Hayan otra vez, salió de las cenizas. Estuvo... Derogó nuestro reglamento de construcción, que estaba vigente, y también eliminó un consejo de profesionalización que teníamos instituido, donde se veía la experiencia, la capacitación de los profesionistas, que estábamos en el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces, ese código urbano reglamentario que tenemos es un documento meramente administrativo, pero es bajo el cual se desarrolla toda la obra urbana de la ciudad, pero encaminado a la iniciativa privada. Correcto. Esto es desarrollos de vivienda, zonas comerciales, centros comerciales. El famoso City Center ahora, que trata por un calendario que tiene que tener un director de... El City Center, el Foro 4, estas torres que están en Valle de los Castillos, estos deben de tener un director responsable de obra, un corresponsable proyectista estructural, y ellos son los responsables ante el propietario, porque él los contrató, y ante desarrollo urbano, porque somos peritos registrados en desarrollo urbano. En ese caso que menciona, ¿habría algún tipo de responsabilidad que toque al director responsable de obra si surgen problemas como estos de Torres de Luz? Completamente. Este es el director responsable de obra, debe de enfrentar las deficiencias que tienen estas edificaciones. Ahora, hay otro problema adicional, otra circunstancia adicional, que es que de todos los directores responsables de obra, que actualmente estamos en la ciudad de León trabajando y desarrollando las edificaciones, muy pocos estamos colegiados, y muy pocos tenemos un proceso de mejora y de capacitación continua. En este caso, ¿la asociación es el colegio, es el organismo profesional, la asociación de directores responsables de obra? Pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles. La asociación pertenece al colegio. Sí, sí, es una asociación filial del Colegio de Ingenieros Civiles, y los colegios son las instituciones a las cuales la dirección de profesiones y la Secretaría de Educación Pública le da facultades, ¿quitaron de la ley esta cuestión de que para poder trabajar o tener algún tipo de contratación fueran parte del colegio? Sí, la colegiación no es obligatoria. Entonces, eso ha dado una gran permisidad en que tenemos directores responsables de obra recién egresados de las escuelas, sin la expertise, sin la experiencia necesaria, y sin los cursos de capacitación que nosotros como colegios obligamos a nuestros socios a tener una capacitación continua de 40, 60 y hasta 80 horas anuales de capacitación. Y un código de ética. Y un código de ética que tenemos. Entonces, de un universo de 2,500 profesionistas que tenemos con registro y que estamos como responsables de obra, estamos 500 afiliados afiliados a los colegios, ¿verdad? 200 al colegio de ingenieros civiles y 300 al colegio de arquitectos. ¿Por ejemplo, este es un tema que se discutirá en el Congreso? Seguramente debe de discutirse en el Congreso, pero también es una voluntad política de la autoridad. O sea, la autoridad puede poner como una condición para trabajar que se afilien a un colegio, ¿verdad? Porque el colegio no es una empresa. ¿No se hacen convenios en ocasiones entre la autoridad y los colegios para facilitar este tipo de soluciones? Hacemos convenios, pero finalmente aplica el artículo constitucional de libertad de ejercicio y eso es lo que los gobiernos, tanto el municipal como el estatal, a eso se han apegado y nos dejan con esas lagunas que generan ciertos problemas muy graves como este de las Torres de Valle de los Castillos. Sí, que ahorita es una noticia muy fresca, muy vigente y con varios afectados ahí, familias. Sí, sí, sí. Ricardo, ¿tú eres ingeniero o arquitecto? Soy ingeniero civil. Ingeniero civil. ¿Cómo ven desde la óptica de la asociación esta problemática? La vemos complicada y fuerte porque la asociación efectivamente agrupa ingenieros y arquitectos que cumplen con ciertos estándares como el código de ética, como de capacitación continua y que certificamos ante la autoridad que nuestro desempeño está bien llevado a cabo. Esa es la diferencia o el valor agregado que tiene la asociación a diferencia de los demás profesionistas. Creo que algo que podemos ejemplificar y sensibilizar a la gente es el ejemplo claro de los eventos catastróficos en la Ciudad de México que en varias otras ciudades del país y en varios otros estados del país donde desgraciadamente algún mal desempeño de esta especialidad y de un perito ocasionó una pérdida de un patrimonio incluso hasta de vidas humanas. Entonces, hasta que pasan estos casos y como el de los edificios de departamentos en la ciudad es cuando la autoridad ve la importancia y también la sociedad de tener un director responsable de obra que vea por la calidad de su patrimonio y por el cumplimiento de la normatividad. Pero me imagino que como ocurre en este país también les pega el tema de la corrupción. Sí, desgraciadamente existe. O sea, le quiere abaratar costos, bajarle de calidad a una edificación y hay una connivencia con el perito. Y también hay un aprovechamiento de lo laxo del reglamento. Por ejemplo, en una edificación de vivienda familiar no es necesario hacer un cálculo estructural hasta 350 metros cuadrados de construcción y 350 metros cuadrados de construcción es una residencia en el Molino o en Punta del Este con claros interpostales y estacionamientos hasta de 6, 7 metros de claro y pues no piden, no se exige un cálculo estructural y eso es una cuestión laxa de nuestro código y de que no tenemos un reglamento de construcción. Bueno, y ahorita mencionó usted un tema, pero por ejemplo tuvimos ayer una persona que tiene un par de terrenos en el Molino y el agua potable no está llegando ¿un perito tendría también que supervisar en un fraccionamiento privado los servicios? Pues ahí... O sea, si vas a hacer vas a vender 200 lotes tienes que tener una tubería de agua de tal tamaño. Son los servicios que tienes que dotar a tus lotes a tu lotificación antes de venderlos. Y también lo ve el director responsable de obra. Ese es un perito urbano. Entramos en el caso de que en la dirección de desarrollo urbano también está la figura del perito urbano. Ellos se abocan a los desarrollos habitacionales como en este caso. Sin embargo, ahí existe otra gran laguna. No están colegiados tampoco. Muchos no están colegiados y muchos no están capacitados. Simplemente firman. Son coyotes. Llega una empresa de fuera a poner aquí un desarrollo y buscan quién les firme los documentos. se encuentran quién los firme y no hay una supervisión. Ese es algo que también hemos planteado de manera muy puntual y muy precisa que de los 100 fraccionamientos que están en construcción en la ciudad pues no tienen una supervisión adecuada. Hay un fraude al consumidor. O sea, no está esperando que una empresa hizo todo lo que te marca la ley y además lo necesario para entregarle un producto de buena calidad. Sí, esa falta de supervisión en los fraccionamientos lo que genera es que se le deja al municipio un gran pasivo porque los mantenimientos a pavimentos y a todo el equipamiento tiene que dárselo en lugar de a los 30 años que es la vida útil de un pavimento a los 4 o 5 años o antes de que se municipalice ese 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 fraccionamiento o ese desarrollo ya están las quejas de fracturas en el pavimento de agrietamientos y cuarteaduras en las edificaciones. Es otro gran tema que tenemos ahí nosotros como colegio de ingenieros civiles como colegio de arquitectos ante la dirección de desarrollo urbano y ante nuestro alcalde que también le hemos manifestado esas inquietudes. en campaña ahora es una etapa en que los políticos se escuchan más. Sí, vamos a repetirle lo que ya le hemos dicho. Bueno, no hemos hablado casi del Congreso si me platican también se lleva a cabo del 24 o el 26 de mayo temas centrales de parte de algunos de los que hemos tocado pero también qué tipo de conferencistas van a tener qué costo tiene quiénes pueden participar si todos esos detalles son importantes. Sí, muchas gracias. Pues mira dentro de la parte técnica vamos a tener ponentes reconocidos de la Ciudad de México donde van a estar compartiendo precisamente esas experiencias del sismo también tenemos funcionarios que nos van a compartir el expertise de cómo lo llevan en la Ciudad de México y en otras partes de la ciudad también tendremos debates de ideas en unos paneles de discusión con autoridades locales donde efectivamente tocaremos todos estos temas para ver las opciones de mejora que tenemos y encabezando toda la parte porque el perito director responsable de obra es la figura más conocida pero también están los corresponsables que son donde está el perito proyectista estructural el perito topográfico el perito urbano que se mencionaba entonces todas esas figuras corresponsables pertenecen a la asociación y se tocarán temas de interés para esta profesionalización porque lo que busca tanto la asociación mexicana como la asociación local es el correcto ejercicio de esta especialidad en relación a los costos son muy accesibles estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de socios de profesionistas porque el objetivo es que conozcan la ciudad y que este evento tan importante sea trascendental en el desarrollo de esta normatividad ¿es congreso nacional? ¿es congreso nacional? ¿cuánta gente espera? estamos esperando entre 200 y 300 congresistas de todo el país los costos son variables también tenemos opción para estudiantes pero está entre 3 mil pesos masiva que incluye las ponencias técnicas comidas eventos sociales eventos culturales incluso para acompañantes también entonces los invitamos a que vean la información más detallada de costos pero lo que queremos destacar es la parte técnica que viene muy fuerte y viene respaldada con estos eventos catastróficos del año pasado que realmente es los que sensibilizan tanto autoridades como ciudadanos muy bien por favor el lema del congreso es unificando criterios esta unificación de criterios consideramos que es indispensable aquí para nuestra ciudad porque hay municipios como Chihuahua como Zacatecas como Aguascalientes donde ya tienen aparte de la obligatoriedad de que los peritos y los directores responsables de obras sean colegiados ya tienen también unas plataformas de control de aranceles para que el ciudadano vea una con transparencia y con claridad que es lo que se está cobrando por ese servicio y haya una verificación que el desempeño que tenga ese perito o ese profesionista sea el adecuado con visitas técnicas o sea un pleno cumplimiento de lo que es su responsabilidad cosa que cuando existe un coyote cuando existe alguien que firma el documento o el permiso la solicitud de permiso un firmón no lo va a cumplir porque le pagan por la firma más no porque se desempeñe hasta que la obra esté terminada quien hace eso seguramente es porque no quiere cumplir con todas las especificaciones entonces este congreso lleva también uno de sus objetivos de unificar criterios y buscar sensibilizando a nuestras autoridades hemos estado ya haciendo las invitaciones a todos ellos desde el alcalde hasta los directores esperamos contar con su presencia alcalde interino alcalde interino hay tiempo para inscribirse aún es dentro de un mes aproximadamente lo pueden hacer con ustedes directamente en página web hay algún mecanismo si las fechas del evento son 24 25 y 26 de mayo estamos a un mes entonces todavía hay tiempo para que se inscriban va a estar muy interesante y puede ser a través de las oficinas del colegio de ingenieros que tienen información a través de nuestra asociación de directores responsables de obra y directamente a través de la asociación mexicana a nivel nacional en la ciudad de México muy bien pues muchas gracias ingeniero Fraustro ingeniero Gómez muchos temas de que hablar todavía no tienen que ver con el congreso tenemos muchos temas que hablar relacionados con el crecimiento de nuestra ciudad no tanto de lo que se resolvió bien lo de la revisión al código territorial todavía están en eso no pues el código territorial todavía tiene algunas cuestiones que la propia autoridad no ha querido implementar sobre todo en observatorios ciudadanos los invito luego para platicar de eso específicamente sí, sí cuando gusten vamos a estar aquí en comunicación con ustedes muchas gracias y éxito en este congreso muchas gracias el 24 de mayo es el 12avo o decimosegundo mejor dicho congreso nacional de directores responsables de obra y corresponsables bueno continúo tenemos nuestros segmentos de los martes biosalud y también tratamos político enseguida